¿Qué es Discovery Reel? Discovery Reel es una plataforma web, es una página web tipo Wikipedia, es una enciclopedia online donde tú buscas contenido y descubres videos, artículos, libros, películas, todo relacionado al tema que tú has buscado. Entonces estamos ampliando lo que es Wikipedia para un contenido de calidad. Esto está dirigido a personas que quieren indagar más en su interés. La diferencia, por ejemplo, con Google y otras plataformas es que te dan resultados tal vez muy genéricos y estás perdiendo el tiempo sabiendo qué vale la pena y qué no. Y también sirve para estudiantes, para emprendedores que quieren aprender más de su tema. Por favor, denos luz verde y recuerden que nada te detiene. Llega desde La Paz. Él nos presenta su emprendimiento. Es un buscador web visual e interactivo donde te dan opciones de páginas web, videos, fotos y toda clase de archivos audiovisual. ¿Cómo están? Chicos, buenas noches. Mucho gusto. ¿Qué tal? Quiero ver lo que han preparado. Por favor, pasen al escenario para acomodarse, para estar listos. Los he visto ensayando y todo antes, así que creo que nos van a sorprender. Si están listos, nada te detiene. Tu sueño en un minuto. Él es Dean, australiano. Un emprendedor de inteligencia artificial. Tiene una familia, práctica yoga, amante de la ciencia ficción y otros 133 intereses. Normalmente para buscar algo, él va a Google, Wikipedia, YouTube, Amazon, Netflix y muchas otras plataformas con cientos de resultados. Tratando de adivinar qué vale la pena y qué no. Eso toma tiempo. Mucho tiempo. Discover Reel es una plataforma web y móvil donde buscas cualquier tema y descubres contenido cuidadosamente seleccionado por personas de todas partes del mundo. Esto puedes ver videos, artículos, libros, personas, en fin, contenido apto para tus hijos también. Todo en un solo lugar. Creas tu perfil, añades tu experiencia, intereses que te apasionan, tu filosofía de vida y ¡pum! El contenido se ordena mostrándote primero lo que más te importa. Discover Reel. Muy bien, cabalito el minuto. Oigan, impresionante la presentación. Vamos a ver qué les parece a nuestros especialistas. Aldo, a usted que le encanta lo tecnológico. A ver, bueno, suena muy interesante. Mi pregunta es, ¿qué plataforma tecnológica están usando para hacer el motor de búsqueda? Lo que estamos utilizando es el API, es decir, la base de datos de Wikipedia. Nosotros en tiempo real, cuando alguien busca un término, inteligencia artificial, por ejemplo, en nuestro buscador, agarramos lo que Wikipedia ya tiene en tiempo real. Y nosotros ampliamos esa información, la ampliamos con el contenido que usuarios han sugerido y han catalogado y han aprobado. ¿Cómo vas a lograr, que eso como tu estrategia de marketing me interesa saber, que Discover Reel pase a sustituir de alguna manera a esa personificación de Google para que la gente empiece a entrar a tu plataforma y no a la otra? Nosotros no queremos, digamos, competir con Google. Son dos tipos de casos tal vez diferentes o también complementarios. Queremos hacer algo más complementario. Iniciamos la votación en 3, 2, 1, ahora. Necesitan más del 70% de aprobación para pasar a la segunda fase. Vamos cerrando la votación en 3, 2, 1, tiempo. Lamentablemente, chicos, solamente llegaron al 50% de la aceptación del grupo de empresarios. Perdón, Aldo, ¿quería decir algo? A ver, respeto mucho la opinión de los empresarios, pero tal como ha sucedido en algunas otras versiones del programa, yo quisiera abogar por el emprendimiento de los chicos. Creo que tiene valor, tiene potencial, hay que afinarlo. Y quisiera ver que, bueno, producción considere la posibilidad de incluirlos en una próxima etapa para ver si podemos perfilar mejor la oferta de valor y considerarlos para una fase posterior. Bueno, ¿qué puede decir Franco? Al grupo de empresarios no lo ha convencido, pero los especialistas sí. Quizás haya una segunda oportunidad. Nosotros estamos totalmente dispuestos a seguir aprendiendo, seguir mejorando, y sabemos que este es un proyecto que puede catapultar al ecosistema boliviano en el mundo de startups, ¿no? Que es algo importante, estamos dispuestos a eso. Gracias, chicos. Fuerte el aplauso para ustedes. Por favor, pasen por el ascensor y mucho éxito independiente de todo. Muchas gracias. Pueden volver por ahí, por favor. Gracias. Gracias. ¿Qué situación? Ustedes me ponen en cada aprieto. Pero nosotros vamos a continuar porque también nos entretenemos y aprendemos todos aquí en Nada te detiene.